Esta madre. ¿Cuál es el problema? Matemáticas. Oh, te ayudo. Déjame ver. Muy bien. Ah, esto es fácil. ¿Cuánto es 6 por 3? 6 por 3. No lo sé. 6 por 3. No lo sé. 6 por 3. ¡La madre no sé! 6 por 3. ¡No sé cuánto es! ¿Cuánto es? Tu mamá. ¿Qué? No, te veo a man. ¿Por qué le llaman? ¿Qué onda? ¡Tarea! ¿Cuánto es 6 por 3? No sé. ¡6 por 3! ¡No lo sé! ¿Y 6 más 6? Ah, 12. ¡Ahora súmale 6! ¡No lo sé! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Pregunta a Bebepapu. ¿A quién? ¡Bebepapu! ¡Boom! ¿Un abrazo? ¡Ni, perro! Cámara man. ¿Cuánto 6 por 3? ¡No lo sé! Mira. Si el estapacaño se acaba con 3 grupos de toilets. Y cada grupo tiene 6. ¿Con cuántos acaba en total? ¿Cuánto es? ¿Cuántos? ¡Seas mamón!